Estamos con todos los clubes deportivos de la ciudad de Roldán, a pedido del Intendente se había gestionado un aporte del plan de fortalecimiento institucional en el orden de los 100.000 pesos y bueno, hoy lo hicimos de efectivo acá en Salón Italia y también equipos de informática, computadoras para la Casa de la Cultura, cumpliendo un poco con el plan de fortalecimiento institucional que lleva adelante el Senado a lo largo de todo el año en el departamento de San Lorenzo. Intendente, con respecto a lo que tiene que ver siempre apoyando a los clubes, tratando de seguir en un momento difícil, pero para adelante como siempre. Sí, más en este momento. Generalmente estas instituciones son un apéndice de la ciudad que ayudan a cogobernar, porque llega una necesidad que a veces el Estado no llega, y ellos llegan no solamente en forma directa, sino además de una manera eficiente. Y bueno, a través de este plan de fortalecimiento institucional, que nosotros ya estamos acostumbrados, porque el Senado hace casi 7 años que venimos distribuyendo fondos que a lo mejor parecen pequeños, o a veces no tan pequeños, pero los que a veces parecen pequeños les permite hacer cosas sin tener que sacar dinero de sus ingresos. Y esto es bueno, porque ellos pueden seguir avanzando, pueden seguir creciendo, y en eso les da una perspectiva por lo menos de que la autoridad política de la ciudad, la autoridad política del departamento, piensan en estas instituciones y se sienten como acompañados. Gracias.